No construí mi casa sobre la arena Donde el viento la podría destruir Yo decidí confiar en todas tus promesas Y que tu palabra guíe en mi vivir Por lo que has hecho en mí Yo vivo para ti Jamás me cansaría de decir Que todo lo que soy Es para ti Señor Que eres y serás mi eterno Dios Sobre la roca está mi vida Es tu palabra que me guía El viento puede en mí soplar Más nunca derribar lo que en ti Soy Sobre la roca estoy No construí mi casa sobre este mundo Que rechaza cada rayo de tu luz Yo tengo un cimiento mucho más seguro Que es tu palabra eterna en mi Jesús Por lo que has hecho en mí Yo vivo para ti Jamás me cansaría de decir Que todo lo que soy Que todo lo que soy Es para ti Señor Soy Sobre la roca está mi vida Es tu palabra que me guía El viento puede en mí soplar Más nunca derribar Más nunca derribar lo que en ti Soy Sobre la roca estoy Soy Sobre la roca estoy Sobre la roca estoy Soy